Música 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 vamos a comprar también tenemos las cuatro camionetas ahí pendientes viejo y las águilas no andan solas claro que sí, continuamos continuamos la lecita de la 1.30 dice sí, sí, no ya me ha pasado de todo y aquí sigo de buen modo y más así es cuando el hombre está cariño me importa que es la vida y aquí andamos trabajando los santo daría la vida dice que soy marihuana porque de todo he fumado es que raro cuando te viena arriba eso siempre me humilla si no me dejes de la plaza algo por la piel que le digas ya va a ser el amor así recatamos que la mucha gente cuando te miran un pajarán a tu abrazo desapareció que de verdad he pensado varias meses sin ánimo que de toda la relance con los dedos que de esta casa como todo sé que ahorita las pregüenza pr p ¡Gracias! 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 ¡Gracias!